¿Qué tal amigos? Hoy día vamos a hablar de cómo fabricar baterías de litio de cualquier potencia. Vamos a tomar como base la batería de litio de 18650, denominada 18650. 18 por el diámetro y 650 por el largo, en milímetro. Estas son las baterías más comunes que se están usando actualmente, pero hay muchas dudas con respecto a cómo armar una batería de 1 kilovatio, 2 kilovatios, 30 kilovatios, 100 kilovatios, todos los kilovatios que ustedes quieran. Este video tiene el objeto de que ustedes se interioricen en cómo fabricar baterías sumando este tipo de pilas, o celdas como le dicen. Entonces, básicamente una batería es como si tuviéramos un vaso con una cantidad de agua determinada. Hacemos una analogía diciendo que el agua es función de la diferencia de potencial en la pila. Supongamos acá tenemos 3,7 volt o 3,7 centímetros, supongamos, de líquido. Si tenemos 2 baterías, o 3 baterías, exactamente iguales, todas a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, al mismo nivel. En el caso de la batería sería el mismo potencial, a 3,7 volt, y hacíamos una escalera. Yo he hecho todo esto para poder representarlo gráficamente. Si hacemos esto, vamos a obtener la suma de las 3 baterías. Pero, ¿cómo la estamos sumando? En serie. La diferencia de potencial es la diferencia de potencial de la primera, más la diferencia de potencial de la segunda, más la diferencia de potencial de la tercera. Hablamos por diferencia de potencial a los 3,7 volt. La suma total sería la diferencia que hay entre el nivel máximo y el mínimo de la última batería. Esos son en serie. ¿Qué significa? Que si nosotros ponemos baterías en serie, ya les voy a explicar cómo, la suma podemos llegar al voltaje que quiera, que uno quiera. 50 volt, 100 volt, siempre que sea múltiplo de 3,7. En realidad la batería tiene 4,1 cuando está cargada, pero se utiliza el valor promedio de funcionamiento. Digamos así. Y lo vamos a tomar como 3,7. ¿Qué pasa si nosotros tenemos los pasos puestos en esta posición? ¿Qué sucede con esto? La diferencia de potencial o la cantidad de nivel es exactamente la misma en todos, pero hay más cantidad de agua. ¿Qué quiere decir con esto? Que si ponemos la batería en serie, tenemos la suma de las alturas. Y si las ponemos en paralelo, la altura es exactamente la misma. Quiere decir que cuando conectamos en paralelo, las baterías tienen 3,7 volt. ¿Pero qué significaría esto? No ha aumentado la cantidad de líquido que tenemos a un mismo nivel. Quiere decir con esto que representaríamos la capacidad que tiene la batería en miliamperes. O amperes, que es una fracción mayor del miliamperes. Yo acá he preparado un pequeño dibujo, una lámina, para que ustedes puedan llegar a entender lo que quiero llegar a explicar. Acá tengo las baterías puestas en serie. Si analizamos el circuito, se conecta un positivo con un negativo, el negativo de una con el positivo de la otra, y sumadas en serie, va a dar 3,7 por 3. Que eso da 11,1. Ahora, ¿qué pasa? Generalmente no sabemos si tomar 4,1 o 3,7. ¿Cuál sería el voltaje real que hay que tomar? ¿Qué pasa con la batería? 3,7 es el valor que tiene estable cuando está cediendo carga. Y el valor de pico máximo de carga es 4,1. Que es un valor flotante que inmediatamente se empieza a consumir, baja. Entonces, no es un valor que se puede tomar 4,1. Por eso la batería se dice que son de 3,7. Yo acá tengo otra lámina. Una lámina que las hice antes de que empezara a conversar, para tratar de que sea más gráfico todo esto. La curva no es exactamente esta, pero acá yo estoy representando. La batería tiene 0 vol en este punto y 0 ampere. Cuando se va cargando, llega a un punto que tiene 3,7 y llega a 4,4,1 y después no sube más. Es muy importante que la batería se le tome como referencia esta en la zona de trabajo. Entre 3,7 y 4. Por debajo de los 3,7 no funciona, se arruina. No es que no funcione. Se va degradando la aislación interna de la batería y después se arruinó la batería. Y si superamos los 4,1 pasa exactamente lo mismo, exceso de carga. En el próximo video les voy a explicar cómo cargarla. Yo ahora lo que quiero llegar a hacer es explicarles cómo hacer baterías de mucha potencia. sumando o poniendo en serio o en paralelo. Ahora les voy a mostrar la conexión paralelo. Esta es la conexión paralelo. Todos los positivos juntos y todos los negativos juntos. Como puse yo recién los vasos de agua, al ponerlos en paralelo, el nivel es exactamente el mismo. Quiere decir que tenemos 3,7, que sería el voltaje de una, exactamente en la misma situación todas, porque están en paralelo. Entonces, pero si bien tenemos en cuenta la potencia es la misma, es la misma. Como en el caso del agua, la cantidad de reserva que tiene el vaso, sumada a las 3, es la misma que sumar las 3, las 3 pilas. La potencia es la energía que tiene la batería. En este caso son baterías de 3,7, ya les dije por qué usé el 3,7, por 2,6 miliamperes. El producto de los amperios por el voltaje nos da la potencia. Acá están en el dibujito que hice. Entonces, podemos tener la misma potencia conectada en serie o en paralelo. ¿Por qué? Diría como si acá hay menos voltaje y en serie tenemos más voltaje, tenemos 11. Y acá tenemos 3,7. Porque la potencia se mide, como les dije recién, en la multiplicación. Es un producto del vol por el amperio. Y como acá es exactamente lo mismo, los amperios se suman cuando están en paralelo y el voltaje no. Y en el otro caso es exactamente al revés. Se suman los voltajes y los amperios es el de una pila. Bueno, ¿cómo sería entonces? Acá yo por ejemplo tengo un pack de baterías, un pack de celdas. Un pack de celdas. Porque le vamos a llamar celdas a una. Y baterías a la suma. Yo acá por ejemplo tengo... Si ustedes ven esto, tengo acá unas conexiones en paralelo. Y esta línea no está conectada. Pero tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 baterías... 12 celdas en paralelo. Bueno, acá estoy sumando la intensidad, o sea, el amperaje. Pero el voltaje de estas, todas en paralelo, es el mismo. Son 3,7. La idea es saber qué potencia y qué voltaje vamos a necesitar. Supongamos que queremos hacer una batería de 37 volts. Bueno, como yo le expliqué, serían 10 baterías de 3,7 sumadas en serie. Es decir, en cascada. Así, como hice con los vasos. La diferencia de potencial entre la última y la primera de abajo, en este caso, es esta. Y son 1, 2, 3, 4. Poniendo las baterías en serie, de esta forma, una continuación de la otra, como salió en el dibujo, positivo con negativo, positivo con negativo. De acuerdo a la cantidad de baterías que pongamos, es el voltaje que podemos determinar. Supongamos que queremos hacer una batería de 37 volts. Vamos a poner 10 celdas de 3,7. En serie vamos a tener 37 volts. Si las pusiéramos en paralelo, tendríamos más cantidad de reserva, más cantidad de amperes. Cada línea de 10 me da 37 volts. Y a su vez voy poniendo en paralelo grupos de 10, para aumentar la capacidad. Y voy a tener 26 amperes y 37 volts. Y si multiplicamos, 37 por 26 amperes, nos va a dar la potencia real de la batería. Y así sucesivamente podemos hacer baterías de cualquier cantidad de potencia. Poniendo series en paralelo. Ya le dije, series para el voltaje, si queremos hacer una de 370 volts, una batería, tenemos que poner 100 en series. Y después, si queremos ponerlo de 100 amperes, tenemos que ir agregando pilas en series de 100 hasta llegar a los amperes que se queremos. Y el producto del voltaje, por los amperes, nos va a dar la potencia. Podemos hacer una batería de 45 kilovatios, de 20 kilovatios, de los kilovatios que queramos. Bueno, lo importante es cómo sumar la cantidad de celdas. Y ya sea en series o en paralelo, de acuerdo a las necesidades que tenemos. Bueno, ya aprendimos cómo sumar las baterías y hacer grupos para tener la potencia en kilovatios que necesitamos. En los próximos videos les voy a explicar cómo cargarlas. Porque también tienen sus inconvenientes, que son bastante delicadas. No hay que superar los 4,2 volts, ni dejarlas descargadas por debajo de los 2,8. Mis videos van a consistir en todo lo que es energía alternativa. Y a su vez, les voy a mostrar un auto eléctrico solar que he diseñado y que muy pronto se los voy a mostrar en el video. Después voy a hablar de motores. Todo para la construcción de un auto eléctrico. Vamos a empezar por las baterías, después las potencias, los motores, cómo se calcula. Bueno amigos, por hoy esto ha sido todo. Mi nombre es José Carlos Aldana. Si les gustó el video denle like y si les interesa aún más, suscríbanse. Van a ver muchos más videos como este, cada vez más interesantes. Hasta la próxima.